¡Gimena Acardi no tuvo un fin de semana tranquilo! Luego de compartir en Instagram un par de fotos en Maya disfrutando el sol del domingo, un grupo de haters salió a criticarla por su cuerpo. De un modo poco amable hicieron referencia a su delgadez a la que consideraron nada saludable. La mujer de Nico Vázquez, un poco enojada, pero a la vez, tratando de manejar las emociones para dejar algo productivo y no simplemente una queja, posteó otra imagen y escribió, Ver esta publicación en Instagram cada vez que subo una foto medio en bolas, me asustan algunos muy pocos comentarios agresivos, por suerte siempre recibo mucho amor, así que siento la necesidad de escribir esto. Tengo 33 años, mido 1,58 peso 47 kilolitros. Jamás tuve problemas alimenticios, ni de salud. Cuento con un cuerpo pequeño que ama comer de todo. Nunca hice dietas, no sé qué es una caloría, amo las harinas, los chocolates y mato por el dulce de leche. Me encantaría ser vegetariana, pero la hamburguesa me puede, y la milanesa con fideos me parece una obra de arte. Siempre estoy pensando en algo rico para comer y si es una buena picada y luego un asado con amigos, mejor. Genéticamente siempre fui flaca y pequeña, no voy al gimnasio ni hago deportes. Solo hago yoga, para calmar mi mente y conectarme con mi cuerpo y alma. Solo para eso, no tengo cirugías estéticas porque me da pánico entrar a un quirófano, y porque acepto mi cuerpo tal cual es. Todos los años me hago los chequeos correspondientes y gracias a Dios gozo de excelente salud. Amo mis pequeñas tetas, que van completamente acordes a este cuerpo. No me molesta entrar corriendo al mar a las 12 del mediodía, porque la felicidad de nadar, no se compara con la mirada negativa del resto. Este, el mío, también es un cuerpo real. Entonces bien, esos pocos comentarios que me dejan a veces, hablan de ustedes mismos, de su poca aceptación hacia ustedes, y lo proyectan en la foto de otro. Por eso escribo esto. Para que se amen tal cual son, si hay buena salud, nada más importa. Aceptense primero ustedes, para después, poder aceptar al otro. Una publicación compartida de Jimena Acardi, arroba Jimena Acardi, el 2 de diciembre, 2018 a las 11 y 35 de la mañana. PST, cada vez que subo una foto medio en bolas, me asustan algunos pocos comentarios agresivos. Por suerte siempre recibo mucho amor, así que siento la necesidad de escribir esto. Tengo 33 años, mido 1,58, peso 47 kilos. Jamás tuve problemas alimenticios, ni de salud. Cuento con un cuerpo pequeño que ama comer de todo. Nunca hice dietas, no sé qué es una caloría, amo las harinas, los chocolates y mato por el dulce de leche. Me encantaría ser vegetariana, pero la hamburguesa me puede, y la milanesa con fideos me parece una obra de arte. Siempre estoy pensando en algo rico para comer y si es una buena picada y luego un asado con amigos, mejor. Genéticamente siempre fui flaca y pequeña, no voy al gimnasio ni hago deportes. Solo hago yoga, para calmar mi mente y conectarme con mi cuerpo y alma. Solo para eso, no tengo cirugías estéticas porque me da pánico entrar a un quirófano, y porque acepto mi cuerpo tal cual es. Todos los años me hago los chequeos correspondientes y gracias a Dios gozo de excelente salud, escribió la actriz casi verborrágica. Amo mis pequeñas tetas, que van completamente acordes a este cuerpo. No me molesta entrar corriendo al mar a las doce del mediodía, porque la felicidad de nadar no se compara con la mirada negativa del resto. Este, el mío, también es un cuerpo real. Entonces bien, esos pocos comentarios que me dejan a veces, hablan de ustedes mismos, de su poca aceptación hacia ustedes, y lo proyectan en la foto de otro. Por eso escribo esto, para que sea mental cual son, si hay buena salud, nada más importa. Punto. Acéptense primero ustedes para después poder aceptar al otro, terminó su largo posteo Jimena, recibió el cariño de sus seguidores bien intencionados. ¡Suscríbete al canal!